Estos son los egresados de los niveles secundario y superior del Instituto Humanístico. El acto se realizó en el Hogar Escuela. La verdad que sí, mucho trabajo en este ciclo electivo 2016, que está finalizando. Bueno, el 10 de diciembre tuvimos el acto de recepción del nivel secundario y del nivel superior. Nuestras tecnicaturas en estimulación temprana, en psicopedagogía, han tenido su agasajo correspondiente. A lo que es el cierre del ciclo electivo. Qué honor es llevar ese título en mano, ¿no? La verdad que sí, para las chicas es un ciclo culminado. Y ahora, bueno, pasar a lo que es el convenio con la Universidad de Flores, que nos ha recibido con las puertas abiertas. Ya hay una camada que ha iniciado el cursado de la licenciatura con la Universidad de Flores. Así que, bueno, en distintos cambios que estamos proponiendo, tanto del nivel secundario como del nivel superior. ¿Cuál es el perfil del egresado del Instituto Humanístico, tanto a nivel secundario como en superior? Bueno, el perfil de nuestro egresado es evocarse a todo lo relacionado con lo social y con lo humanístico, lógicamente haciendo honor a nuestra titulación institucional. Esta orientación de asistir y de ayudar constantemente a nuestro par es el objetivo principal de nuestra institución. El 2017 trae buenas noticias. La verdad que sí, estamos en un proyecto muy fuerte, que es el cambio de edilicio. Así que yo creo que a partir del mes de febrero ya vamos a tener la presentación de la nueva incorporación institucional a nivel edilicio. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota, Juan Pablo? Agradecerle a todos los padres, tanto del nivel secundario como del nivel superior, que han sacrificado muchos años, 6 para el secundario y 4 y 3 para el nivel superior en las distintas carreras. Agradecerle la confianza, el tesón que han puesto y el acompañamiento para con sus hijos e hijas que estuvieron estudiando con nosotros. Así que muchas gracias, felices fiestas y próspero año nuevo también.